Ahora ya no me quedan más dudas Sé que tu amor ya se me terminó Duele pero acabó Es difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú, a quien la quieras Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuiden lo que yo soñé Siempre quise para mí El corazón a vencer Sé lo triste que puedo llegar a estar porque Al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición Pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A todo Pero no podría La verdad me gusta que estás conmigo en la eternidad Y en tiempo no eres para mí Te pecaré siempre Ven que pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A ti tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú, a quien la quieras Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuiden lo que yo soñé Y se lo hice para mí Si tuviera una oportunidad Me cambiaría al final A todo Pero no podría Porque La verdad me gusta que estás Conmigo en la eternidad Y en tiempo no eres para mí Te pecaré siempre Mi corazón A vencer Mi corazón 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 Mi corazón